Las palabras mágicas te voy a presentar, si necesito algo digo por favor, me das agua por favor, quiero un lápiz por favor, así yo pido las cosas con amor, por favor. Las palabras mágicas te voy a presentar, si necesito algo digo por favor, me das agua por favor, quiero un lápiz por favor, así yo pido las cosas con amor, por favor.